Diputada Salinas Reyes, por favor, encienda su micrófono, no la escuchamos. Diputadas de Movimiento Ciudadano, dado que la participación de los próximos cinco minutos corresponde a su grupo parlamentario, si ustedes así lo desean, pueden permanecer en la tribuna desplegando sus carteles. Ahí me escucha, señora presidenta. Ahora sí, diputada, adelante. Gracias, con su permiso. El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de la que gozan las mujeres, Flora Tristán. El día de hoy nos encontramos nuevamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, tal como lo hemos venido haciendo desde 1975, año en que las Naciones Unidas lo conmemoramos por primera vez. A esta 64ta legislatura nos toca por tercera y última ocasión posicionarnos y pronunciarnos. Sin duda, esta legislatura, bien llamada de la paridad de género, ha realizado una labor sumamente importante para alcanzar un verdadero empoderamiento de la mujer. Fue esta legislatura quien reformó la Constitución para asegurar que las mujeres podamos participar de manera paritaria en todos los órganos de toma de decisiones, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Por eso es tan necesaria la participación de la mujer en todas las cámaras, en todos los poderes. En esta legislatura aprobamos reformas para eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Establecimos el tipo penal para erradicar la violencia política de género. Hemos avanzado hacia el respeto pleno de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres. Pero con estos pasos dados, también es momento de reflexionar el papel que estamos jugando. De cara a la renovación de la Cámara de Diputados, de las gubernaturas, de los congresos locales y todos aquellos cargos que nos tocan por renovar. Ya que este momento, en el que aquellas dijimos defender a la mujer, enfrentamos un nuevo reto, quizá mucho mayor que el reformar la Constitución o las leyes secundarias. Hoy, muchas encontrarán la disyuntiva de elegir continuar defendiendo a la mujer, sin importar el color partidista que representa, o continuar apoyando un proyecto que construye muros, alejándose de la realidad que viven millones de mujeres y niñas mexicanas. Hoy, es momento de demostrar que las mujeres de esta legislatura apostamos por seguir defendiendo nuestros derechos, por continuar avanzando en esta histórica lucha, o si elegimos el camino que un solo hombre nos marca, regresando al camino del pasado. Este es el momento de que nosotras, como diputadas, nos unamos nuevamente y hagamos valer la voz de nuestras representadas, porque solo unidas podremos avanzar. En esta fecha, recordamos a miles de mujeres que lucharon por defender sus derechos, nuestros derechos, y hacemos votos, porque también recordemos a miles de mujeres asesinadas en nuestro país. Mujeres que no tuvieron la oportunidad de defenderse, y que estas no se conviertan en una simple cifra y fría estadística en nuestro país. La violencia que vivimos las mujeres no distingue edades, ni condición social. Este odio hacia nosotras no es cuestión de otros datos, es una realidad. Once mujeres son asesinadas al día en nuestro país. Realidad que nos coloca como el segundo país de América Latina y el Caribe. Aquí, nuestras luchas. Es una realidad la corrupción que se vive en nuestro sistema de impartición de justicia, la cual permite que exista impunidad en los casos de agresiones en contra de las mujeres. Es una realidad que debemos de aceptar que la violencia, la expulsión y discriminación que sufren millones de mexicanas son problemas estructurales que afectan a toda nuestra sociedad. Compañeras y compañeros legisladores, Es tiempo que debemos asumir nuestra responsabilidad. No de encontrar culpables en el pasado. Es tiempo de que México se viva con un nuevo trato para las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será. En Movimiento Ciudadano apostamos por las mujeres, ya que sin nosotras no hay democracia. Por eso nos oponemos a permitir que exista una austeridad machista, que elimine programas y políticas públicas que son para beneficio de nosotras las mujeres, dirigidas a combatir la violencia de género y a promover la inclusión de las mujeres. Nos oponemos a dejar en la congeladora legislativa las iniciativas que puedan incidir favorablemente en la calidad de vida de las mujeres y niñas. Nos oponemos a que en nuestro país las mujeres ganemos menos dinero que los hombres. Nos oponemos a que existan quienes escuden en una realidad alterna que vivimos y sean permisivos ante los abusos. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Concluyo, señora presidenta. Sin importar si son funcionarios públicos, legisladores o incluso candidatos, es tiempo de un nuevo México, compuesto por hombres y mujeres. Nos necesitamos todas. Es cuanto, señora presidenta.